hola hola bienvenidos al mirador de cristal en atlixco atlixco o atlixco de las flores como normalmente se le conoce es un municipio del estado de puebla y también es un pueblo mágico es la segunda vez que lo visitamos y en la zona del cerro de san miguel nos ha dado mucho gusto encontrar las siguientes modificaciones empiezo por contarte el 25 de agosto de 2023 en este cerro en el de san miguel fue inaugurado un nuevo mirador que se conoce como el mirador de cristal aunque esta obra inició en febrero de este mismo año 2023 y estaba programada para concluirse en 40 días su construcción terminó apenas en el mes de agosto el mirador se encuentra enclavado en el cerro a un poco más de 50 metros de altura y te permite una magnífica vista de atlixco y de los volcanes popocatépetl e istatzihuatl la estructura está hecha de concreto varilla y piedras con cuadros de cristal templado de 10 centímetros de grosor y una película protectora la obra para este nuevo atractivo turístico en atlixco no se limita únicamente al mirador toda la zona desde barandales zonas de descanso e iluminación han sido renovadas para disfrute y seguridad de todos los visitantes lo cual celebramos en la zona encontrarás artesanías botanas y sanitarios como parte de este nuevo atractivo hay también paseos nocturnos y la iluminación del mirador de cristal para este objetivo cubre 288 metros tanto de la estructura de concreto como de la zona que solamente es de cristal te doy información importante que debes tener en cuenta antes de venir a visitar el mirador los recorridos nocturnos por seguridad son guiados la visita al mirador tiene un horario de lunes a jueves de 10 de la mañana a 7 de la tarde y de viernes a domingo de 8 de la mañana a 10 de la noche si es un día lluvioso no se permite el acceso al mirador para caminar por el cristal necesitas quitarte los zapatos por lo que no están permitidos los accesos al mismo con carreolas ni tampoco con zapatos de tacón como la zona del cerro de san miguel tiene muchas escaleras te recomiendo que mejor vengas con calzado muy cómodo y que puedas quitarte con facilidad si planeas caminar por el cristal aunque hay un turniquete la visita al mirador de cristal no tiene costo sin embargo hay personal que controla la entrada y te va a dar indicaciones ya que se controla el acceso por grupos de 20 a 25 personas máximo para permanecer en el mirador si la visita excede tendrás que esperar tu turno para pasar por seguridad de todos si no tenías planes para este fin de semana que será 29 y 30 de septiembre de 2023 ya tienes un lugar a visitar porque adicional para conocer este mirador te comento que el sábado es el día del arcángel de san miguel por lo que se tienen planeadas actividades en el cerro y la capilla que llevan su mismo nombre y donde se encuentra ubicado este mirador así que si decides venir tendrás fiesta por partida doble como bajando del cerro seguramente te va a dar hambre por tanta actividad te recomiendo que vayas a comerte unos tradicionales taquitos de cecina al mercado que se encuentra a unas cuantas cuadras nada más del zócalo de atlisco no te arrepentirás como siempre espero que te haya agradado este paseo y agradezco mucho el favor de tu compañía nos vemos muy pronto en un nuevo destino bye bye